El Consejo de Hermandades y Cofradías y la Mesa Permanente del Consejo han distinguido a los voluntarios de protección civil por su eficiente labor durante la pandemia en un acto que ha tenido lugar en el Salón del Trono. Pero este año hemos hecho una gran parte de las actividades programadas, en cultos, en misas, en la liturgia de la Semana Santa y ha sido posible al esfuerzo de todos, de todas las hermandades, de la Iglesia, del vicario y fundamentalmente, así se lo hicimos saber al presidente de la ciudad, que felicitara el apoyo que habíamos tenido durante todos estos últimos años de la Asamblea. Jesús Poyit ha enfatizado que sin el apoyo de los voluntarios de protección civil no hubiera sido posible llevar a efecto el control de aforos y las cautelas por la pandemia. La situación era complicada porque los aforos de las iglesias, no teniendo a las hermandades en la calle, era complicado el controlarlos porque había muchísima gente que se ha quedado afuera y hemos tenido que mover, junto con la vicaría, horas de cultos y de misas y si no hubiésemos contado con la colaboración desinteresada de todo el cuerpo de protección civil de que son gente voluntaria, que trabaja de una forma altruista, por abono al arte igual que nosotros no hubiésemos podido llevarlo a efecto. Se ha puesto también en valor la brillanteza de las celebraciones como si las hermandades hubieran estado en la calle. Gracias a la labor que habéis tenido en la puerta, controlando, indicándonos, ayudándonos y de alguna manera haciendo posible que hayamos celebrado una cuaresma y una Semana Santa, yo me atrevo a decir, tan brillante como si hubiésemos estado en la calle con las hermandades.